¿Qué pasa si no vayan a votar? Por este viejo adagio que ha implementado también el sistema Divide y vencerás para 10 partidos políticos en competencia Imagínense ustedes, 4 candidatos del PT a las diputaciones federales 4 candidatos del Morena a los diputados federales 4 candidatos del PAN a los diputados federales 4 candidatos del PRI a los diputados federales 4 candidatos de Nueva Alianza 4 candidatos del Humanista 4 candidatos es un batidillo lo que se antoja para el próximo proceso electoral No, 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 no se confunde El pueblo de México y el pueblo de Zacatecas debe de hacer gala ahora sí de su inteligencia Son dos modelos Uno el que está instalado, un modelo neoliberal O la esperanza de un nuevo orden político económico social La democracia está en crisis Y la democracia la acabó y la está por enterrar la corrupción de este país Yo no creo que sea abstencionismo Menos burros Más olotes Pero la sociedad no tiene más que dos vías para una instalación de un nuevo orden social y económico Para una nueva esperanza O un cambio verdadero profundo O más de lo mismo No se engañen Pero bueno, esa es la triste realidad del país Ojalá y sea más inteligente nuestra sociedad Sea más gallarda Si no, pues no va a ser más que un desencanto más Para la sociedad mexicana Y una pérdida de oportunidad más para este país Salgan a votar este próximo 7 de junio Pero háganlo en la razón Y háganlo por el bien Porque si van a salir a votar también para más de lo mismo Pues no Entonces sí que ya no hallamos